La logia significa eso, es un grupo de amigos que entre ellos se juegan el pasanaco y ya está, eso es lo que se va a ver. Y me da pena, no sé si ahora con esta situación que ha sido evidenciado podrán articularse la lucha nuevamente, no lo sé, yo creo que va a ser muy difícil eso. De esta manera este sábado se realizarán las elecciones en el Comité Cívico de Santa Cruz donde Fernando Larach y Cochamanidis son parte de la cúpula económica y política cruceña y únicos candidatos habilitados para dicha elección. Por ello los políticos de oposición han señalado que esta elección será un pasanaco entre amigos. Y cuando tienen que elegir un comité cívico el estatuto no le permite y mañana seguramente van a elegir a otra persona que es parte de la logia, que han armado muy bien. A mí realmente me preocupa, yo respeto al pueblo cruceño. Para maestros radicales manifestaron que las logias cruceñas no quieren dejar el poder en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Para nosotros el Comité Cívico en estos últimos años siempre ha sido el lugar donde se ha concentrado la expresión de la derecha más reaccionaria, fascistoides, racistas. Por esa situación es natural que estén marginados los trabajadores, por lo general siempre ha sido consolidado y manejado por los grandes agroindustriales. Lara Chico Chamanidis ya fueron parte del ente cívico junto a Rómulo Calvo y forman parte de la élite cruceña. Lara Chesa abogado con una maestría, fue parte del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Rural de Electrificación de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras en la gestión 2016. Lara Chico 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 Gracias por ver el video.